¿Te acuerdas cuando hace un año o dos aproximadamente salió la noticia de que Pedro Sánchez iba a financiar una serie de televisión que saldría en Netflix sobre sí mismo? Es decir, que iba a producir, a financiar la producción de una serie que hablara del presidente del gobierno. Todo el revuelo que montó como una obra de autocelebración narcisista más propia de un líder ególatra que quiere centrar su mandato alrededor de su persona, ¿no? Pues, ¿y si te dijera que Javier Milei ahora va a hacer lo mismo? No te lo crees, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a descubrir patrones similares entre personalidades políticas que piensan diferente, que tienen ideas y valores muy diferentes, pero que en el fondo tal vez tienen ese punto de egolatría y narcisismo que les tiene en común. ¿Será por eso que se enzarzaron tanto entre sí? ¿Será por eso que Javier Milei critica tanto al presidente del gobierno? ¿Será por eso que el presidente del gobierno le pone las cosas tan difíciles a Javier Milei? Venga, vamos a verlo en este vídeo. Sí, señor. Javier Milei posteaba hace aproximadamente 3-4 días esto que vas a ver aquí. Ha hecho su preso el señor presidente del electo de la nación, doctor Javier Milei. Yo dije que no venía a guiar corderos. Dije que venía a despertar leones. Javier Milei, bueno, yo soy Javier Milei y no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar. No, yo empecé a hablar en televisión. ¿Ser liberal era mala palabra? Es discurso liberal, economista, no parada. El flaco entra en dos puntos y medio y lo lleva haciendo. No, eso es un rato. Te bailas todo lo que quieras. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Me comprometían de ustedes que iba a dar la batalla en el barrio y que íbamos a empezar a lucrar los zapatos para sacar a los zapatadas en el culo. Y este Javier Milei, además de un desequilibrado, emocionante, un salto al vacío, puede poner en riesgo la denuncia. ¡Si me salto al vacío, me habla! ¡Es el salto al vacío de ustedes, chorros empobrecedores! Las dos fórmulas que van a ir al balotaje. Sergio Massa primero, Javier Milei segundo. Nos dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos, dando la pelea. Javier, acá llegaste. Estamos haciendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. ¡Jurros, hijos de puta! ¡Quiénes! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, pedazos! Miley, la serie de cero a presidente. Fíjate que lo que has podido ver, los ingredientes de este formato, son los del manual de resistencia de Pedro Sánchez. De iniciar desde abajo e ir ganando, 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 en frente a los oponentes, frente a toda la resistencia, las zancadillas. Si tú lees, en fin, un poquito, algún trozo del manual de resistencia de Pedro Sánchez, está viendo lo mismo. De una persona que además le entusiasma la lucha épica, que tiene ese fondo épico de a lo Rocky, que sufre, se lleva golpes, pero al final, con voluntad, lo consigue. Y esa misma retórica encontramos en este tráiler de Javier Milley, de que yo solo tengo una duda. Espero que un presidente tan liberal no haya utilizado fondos del pueblo de Argentina para financiar esta serie. Porque si algo se le tachó, se le reprochó al presidente Pedro Sánchez, era eso, que iba a financiar una serie centrada en su persona, que era un culto al presidente, representaba un culto al presidente, un culto a la personalidad del presidente, un culto a la figura del presidente, que no encajaba con la voluntad de los españoles, y que, en el fondo, le delataba a él con un perfil narcisista, egolatra y, básicamente, centrado en su persona. Fíjate el tráiler de la serie de Pedro Sánchez. Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona. Pues sí que es verdad que es la primera vez impresiona. Te impresiona estar eso en la presidencia del gobierno. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no?, a estar aquí. El edificio Semillas es donde se aloja el gabinete del presidente del gobierno. Todos dependemos directamente del director de gabinete. A las 10 hay un acto económico con la delegación de cartas, que también va al rey. Los serpas son la avanzadilla de los presidentes, las personas de confianza. Tu empuje iniciales fundamentales en los microchips. Tienes la oportunidad de estar junto al presidente. A veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan. De otra cosa, se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Vamos para allá. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas a día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. El que tenemos que saber lo que vale cada día. Y cada día que estamos aquí, vale un mundo. Creo que no me voy a olvidar nunca de aquel día. Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético, en el ámbito del pacto de migración y asilo. Había mucho en juego. ¿Cómo está el resto de gente? Los más difíciles, los alemanes. Yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo. ¿Eres estaba contenta? Encantada. Estoy conteniendo la respiración. A falta de una semana, estamos donde teníamos que estar. ¿Lo reciben? ¿Vienen de ahí? Sí, por supuesto. Es muy feliz de verte. Es muy hermoso conocerte. Biden solo viene con 1.200 personas. No me preocupes. Cada vez que vienen a España, el staff no va a ir a casa. ¿Vale a venir algo que me lleve? ¿Vale a mi casa? Sí, sí, no, no. Yo quiero aparecer como soy. Sí, solamente las personas que mejor conoces en tu vida, las conoces muy bien también porque las has visto en ámbitos muy privados. Venga, vamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. En aquel momento, decía, mira, el 30 de septiembre de 2022, los creadores de la serie documental que va a retratar la vida del presidente explican que es un proyecto a riesgo y que aún no lo han vendido, pero que se emitirá en una cadena privada. Se hizo prácticamente un año antes este tráiler, pensando en la campaña electoral que sería en diciembre de 2023 y que a la postre fue por esas elecciones anticipadas de Pedro Sánchez en julio de 2023. Una serie que, sin embargo, no encontró compradores, nadie la compró y de hecho The Objective publicó esto. La serie de Pedro Sánchez sigue sin plataforma de emisión tras un año en venta. Ninguna cadena de televisión quiere exponerse al coste político que podría significar emitir un producto audiovisual de estas características. Esto es lo que pasó en su momento y que yo sepa, el proyecto fue abortado pese a unos costes importantes de este tráiler que tiene que haber costado un dinero importante de los contribuyentes españoles. Pero volviendo a Milley, la pregunta sigue ahí. ¿Cómo se está financiando esta serie? Y sobre todo, si en su momento criticamos a Pedro Sánchez, ¿hay algún motivo por el cual ahora no tengamos que criticar a Javier Milley? Y no solo por el tema de la financiación. Desde luego, cualquier liberal que en su momento criticó a Pedro Sánchez, entiendo yo que estaría de acuerdo conmigo que esta iniciativa de Javier Milley es una iniciativa progresista, básicamente porque está replicando el culto a la imagen de un líder socialista, independientemente de cuáles fueran las fuentes de financiación, incluso si fueran privadas, ¿no? Pero además está aquí la guinda del pastel, ¿no? Y es el hecho de que Pedro Sánchez, progresista, socialista, tan criticado y tan puesto como en la diana por parte de Milley, Javier Milley, libertario, supuestamente a favor de la producción privada, de la iniciativa privada, con una ideología totalmente distinta, coinciden los dos en un culto a la imagen, que nos debe hacer preguntar, ¿está bien para una nación, para los habitantes de una nación, tener a mandatarios con tanto culto a la imagen, con tanto afán de ver a su persona, ¿no?, en las pantallas, y hacer que llegue esa persona a la población a través de este tipo de operaciones? ¿Hasta qué punto Milley, que critica el adoctrinamiento propio del socialismo, no está cayendo en el mismo error de Pedro Sánchez, explotando una serie sobre el culto a su imagen, que en el fondo va a tratar de adoctrinar a su manera, en base a sus principios, a los argentinos. Y esto demuestra que en el fondo, entre Pedro Sánchez y Javier Milley, pese a haber una gran diferencia a nivel de principios y valores, hay una semejanza importante a nivel de prácticas a través de la cual, a través de las cuales quieren llegar a adoctrinar, a permear la conciencia de sus súbditos, por así decirlo, porque en el fondo los dos tienen tanto egocentrismo que se consideran reyes más que presidentes. Pero bueno, una cosa es luego cómo administra un Estado uno, y otra cosa cómo lo administra otro. Queda evidente que tal como lo está haciendo Pedro Sánchez, está siendo nefasto para los españoles. Entonces veremos cómo lo hará Javier Milley, que acaba de llegar, y le falta tiempo todavía para demostrarlo. Esta es mi conclusión, una conclusión que, bueno, imagino que si eres seguidor de mi canal, puede ser que no estés de acuerdo conmigo en la parte de Milley, pero te quiero proponer hasta qué punto estás viendo entonces las cosas objetivamente. Estamos siendo capaces de ver que pese a una diferencia conceptual de adoctrinamiento, en el fondo, Javier Milley y Pedro Sánchez pueden tener una personalidad en algún rasgo similar. ¿Y hasta qué punto estos rasgos de personalidad son beneficiosos para los habitantes de las naciones que ellos dirigen? Y una pregunta última, que es la más curiosa de todas, que es la que te pido que contestes por encima de todas. No compraron la serie de Pedro Sánchez. ¿Comprarán la de Milley? Y si compran la de Milley, ¿cómo se va a quedar un egolatra como Pedro Sánchez, que no ha logrado entonces que su serie haya sido comprada respecto a la de su principal adversario, la que le pone los nervios a flor de piel y que, sin embargo, tal vez logre emitir toda una serie? La verdad que sería muy curioso de ver cómo podrían aflorar los celos de Pedro Sánchez por ver que el proyecto que él no fue capaz de vender a los españoles, Javier Milley, vaya a ser a lo mejor capaz de vendérselo a los argentinos y tal vez incluso a los españoles. Sería, la verdad, interesantísimo de ver. Y para eso vamos a seguir en este canal, ¿verdad? Para averiguarlo. Hablaremos de ello en un futuro. Pero para eso, y si quieres saberlo en un futuro, te tienes que suscribir si no estás suscrito o suscrita. Suscríbete, activa la campanita para recibir el aviso en los próximos vídeos, dale a me gusta al vídeo, compártelo y así nos veremos en el próximo. Gracias.